Carlos del partido se le llenó la rodilla de líquido, sino vial, y se tomó la prevención como era una semana larga, se le sacó el líquido, ha estado en terapia constante, ayer tuvo que viajar a un evento de la liga después del entrenamiento de la mañana y llegaron un poco tarde porque se atrasó el vuelo y ya estaba incorporado a primera hora hoy. Pero ya lo viste, ya se metió, Carlos me dice que no le va a dar ventaja a nadie, que él va a estar ahí, entonces eso es importante, el deseo de la gente, y cuando los grandes los veo trabajar a él, a Didier, a Marco, al Turro, la verdad que los más pequeños van detrás de ellos, están con la mayor pasión haciendo su trabajo. Gracias. 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 Gracias.